Bueno, lo que vamos a presentar ahora se llama Constelaciones del Tercero Rojizo. Es una presentación que ya hemos hecho hace dos años con José Luis y la hemos venido mejorando de a poquito. Queremos que salga esta vez mejor. Antes de empezar, quiero agradecer mucho gusto a toda la gente de Prupa Viva que haya colaborado con esto, a José Luis, a Agustín, a Paola, y bueno, la gente de área técnica del municipio, sobre todo el Museo Virginia Chocintel, que concierto también trabajo y tenía la posibilidad de examinar esto también. Muchas gracias. Bueno, arrancamos. En el año 2010, el investigador estadounidense Ron Porter y sus colegas anillaron un pequeño dispositivo a un playero rojizo en las patas de un playero rojizo, que además anillado con una baterita que tenía las letras J y T, un año después fue recapturado y entonces le sacaron ese dispositivo y sirvió para conocer por dónde había andado, por dónde había recorrido todo el continente americano. En base a esa información, hemos armado este viaje para todos nosotros, para ir recorridos en esta ruta, pero además sabiendo que las aves playeras tienen una forma de orientarse para no perderse, para llegar al destino, para saber hasta dónde ir y cuánto salir y cuánto parar. Se supone que una de las cosas del circo de orientarse son unos extraños mecanismos de su cerebro que les permite alinearse con el magnetismo terreno, pero también se sabe que podrían estar utilizando las estrellas para orientarse. Así que esta vez las estrellas van a ser nuestra forma de seguir adelante. Para eso nosotras, conseguir contándonos qué vemos en cada lugar de Paraná. Así que bueno, de la Arruta del Sur a Polaris, iniciamos la estudiar. El 29 de febrero, el día de la Arruta del Sur, descansa en la playa de San Diego Grande, en un lento atardecer. Ha estado en la costa de San Diego Grande desde el fin de octubre, y ya está listo para iniciar la migración hacia el último norte, como cada año. La playa de San Diego Grande, en un lento atardecer. Unos años antes, el legislador canadiense, Mike Morrison, había registrado junto a su colega, Brian Hamilton, una bandada de 5.000 caminos, como le dicen los monitores de San Diego Grande. Ellos llegaron a la Tierra del Fuego en el año 1979, en un largo viaje por la Patagonia, en un pequeño citronio. Buscando a estas aves que se iban de Canadá y de Estados Unidos, pero que no sabían bien hasta dónde llegaban. Y un premio, porque en todo ese viaje no habían visto ninguna bandada grande. Esa fue el punto de partida para conocer y cuidar cada vez más a la playa y a esta playa, que desde hace unos mil años reciben a estas aves, que conocieron seguramente, que conocieron con la feina y los guanacos, y todos los aves van a la tumba de los híbridos y los osos polares. Nos imaginamos, cuando una tarde estábamos saludando ahí en el centro de mi habitación, nos imaginamos que los distintos paisajes estelares iban viendo el gallego en su viaje, prácticamente del extremo sur al extremo norte, entonces, digo bueno, vamos a describir este viaje que la haré para contar en su parte de la tierra, desde el punto de vista de las historias. Aquí está la zona norte de la ciudad, el teorámico de la playa, y miramos en un atardecer hacia el norte, va a ver un primer astro, que va a ser el monstruo de Sicilio, que pertenece a la constelación de Carlos Mayor, lo ponemos en marcha por poco, ponemos en marcha la rotación de la tierra. Y aquí van a ver acá abajo un relojito, un relojito que indica fecha y hora, está obviamente, nuestra tierra está acelerada en este caso, y acá arriba van a ver en donde estamos. Bueno, Sicilio, la estrella más importante es el plan mayor. Imaginamos que el gallego ve en sus últimos días el relojante, ve esta estrella tan brillante, de hecho Sicilio es la estrella más brillante de todo este momento. Outer y Boreal, es una estrella relativamente celestial, todo este campo espiral que tenemos aquí, son estrellas que mantienen a nuestra propia galaxia. Y Sicilio estará, si no lo recuerdo, unos 7 años, pero además es bastante más grande que el sol, y allí el relojó bastante popular. ¿Y empezamos el viaje a San Antonio? ¿Ya llegaste a San Antonio? No, estamos en Río Grande. Entonces me toca a mí. Porque... Bueno, pares, ¿eh? Dejalo que... Porque si tenemos 40 minutos, vamos a ir a la red por el... Ahí sale ese aliado por la patagonia. Es decir, imaginamos que el gallego con la guía de Sicilio al momento de... O la lucha mediada para levantar el vuelo, el preventivo viaje, y este es el cielo que va a guardar desde la patagonia, desde Toledo. Volando aproximadamente a más de 2.000 metros de ruptura, este es el cielo que está viendo. Sigue viendo Sicilio. Esto es... Pasada la medianoche. Sigue viendo Sicilio, como ustedes también acá. Esta es una de las pocas figuras que no es sencilla. Esto es que no hay que tener mucha imaginación para ver que efectivamente es una carta. Pero también de este conjunto estelar, que es la famosísima construcción de Orión, con la idómena famosa Tres Marías. Este es un grupo estelar reconocido desde las culturas antiguísimas, ¿eh? Desde la Mesopotamia se describía como una representación gigante, que habrán visto el asterismo. Y las Tres Marías, para nosotros las Tres Marías, para las culturas de la Mesopotamia, implicaba, digamos, una especie de comienzo del año. Cuando eran mismos condenados. Y ya llegando a San Antonio Este, este es el Cielo. Entonces acá, Sicilio, está... Perdón, es la motivación de Orión. Está mucho más visible. Rigel significa piel. Y Betelgeus significa la casa de los dominios. ¿Veis? Simplemente estoy relacionado con una estructura de la que ahora veremos más adelante. Y es llamativo. Ustedes dirán que el pie esté hacia arriba, ¿no? Pero efectivamente, estamos viendo la constelación de Orión, con la cabeza del gran lanzador hacia abajo. Orión, es un gigante lanzador. Fue un personal de la mitología griega bastante importante. Y tiene una constelación, una de las 48 que tiene su vida. Y estamos en San Antonio Esteban. Estamos en San Antonio Esteban. Y estamos en San Antonio Esteban. Y llegan 23 horas de vuelo. Y en 300 kilómetros de recorrido. que se abarca en el momento de las rutas, en el momento de esto, y bueno allí también los esperan para estudiarlas, para espantarlas, para ver cómo se transforman la corporal, y también las calculan para ponerle sanito. Bueno, el procedimiento es bastante sencillo, pero veamos un trabajo. Primero tienen que ver cuando llegan, aquí en lugar que van a descansar, una vez que detectan cuál es el procedimiento ahí, cuando están en marea baja, en la escala mexicana, se esconden en una red, y cuando sube la marea vuelven a descansar, es un lugar de experiencia, y bueno, ponen los compañeros, y dice 3, 2, 1, juego, salta a la red, y por una red se puede atrapar hasta mil años así, la red. Y bueno, después viene el trabajo larguísimo, que es regresar una por una, sacarlas de la red, con una cajita, con las piedritas, a hacerse una cajita de sangre, y después su cuerpo, y bueno, y se le ponen anillo. Algunos ya tienen, como uno está haciendo, a otros, como el anillo, que está medio costado, que le cambia, y a algunas se le ponen dispositivos, que no se quede costado, que dicen la tal obra. Bueno, una vez que pasan en esta ventura, digamos, ya saben, que no es para molestarlos, no es para observar, no es para ayudarlos. Entonces, bueno, tienen que estar ahí un tiempo alimentándose, que San Antonio Eze es el lugar principal de parada, en el que ha hecho estos hijos, y de otras áreas todavía se quedan hoy. Así que ahí están, aproximadamente, inmensas alimentándose. Tienen amplias marías bajantes, con mucho gran gusto alimento. Y bueno, se dice que los platos coquizos, y otras áreas como esta son, tienen algo especial, porque son capaces de transformar su cuerpo casi completamente. Cuando están enviadas, dicen que son unas máquinas de comer. Comen, 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 y su metabolismo está preparado para poder asimilar rápidamente todo lo que comen. Así que, para eso, tienen un aparato digestivo que nos ayuda a asimilar rápidamente. Pero luego, en un momento, cuando ya han alcanzado la masa corporal necesaria, paran la alimentación y su cuerpo empieza a transformarse. Su estómago, su aparato digestivo empieza a chicarse, y, realmente, tienen las cifras que empiezan a desarmar, y empiezan a multiplicar los músculos pectorales. Así que, bueno, ahí se transforman en una máquina de volar, porque lo que viene a volar es un salvo muy grande y es asombroso lo que van a hacer. Sí, efectivamente, fíjense, estamos en el 30 de abril, última noche, en San Antonio XX, el aspecto del cielo está cambiando, hay como que las constelaciones se van elevando, y acá está el Campeón, y ahí está el Juro, la estrella principal de la constelación de Bogot, es el Goyero, que es una de las 48 constelaciones en el campo. Entonces, en este cielo, que se va como elevando para el playero, inicia un largo salto, un largo salto que nos lleva a volar por sobre la Amazonia. Y allí, en Amazonia, vemos por primera vez, cómo el aspecto del cielo, realmente, va modificándose desde el punto de vista de su vida. Y aquí vemos las constelaciones visibles. Aparecen algunas constelaciones muy conspicuas, estamos en vuelo sobre la Amazonia, esto es el 2 de mayo, fíjense, esta pequeña, voy a hablar un poco sobre esta pequeña constelación que se llama Ira, esta es una de las constelaciones, Ira 48 constelaciones antiguas, si se supone, se esquema que más o menos, 500 o 600 años antes del libro, ya había una identidad de nuevas estrellas en constelaciones, sin embargo, alguna de las referencias que nos llegan de esa época, viene por el mercado de la naturaleza. Bueno, Arturo significa el guardián cuidoso, y después vamos a ver por qué está relacionado al libro con un solo. Y entonces el gallego, ya tomando otras estrellas como un día que imaginamos nosotros, sigue su viaje hacia el norte. Y bueno, durante mucho tiempo, los investigadores, de las aves de la generatoria, pensaron que estas especies, por ser playeras, realizaban sus vibraciones siguiendo la posta. Pero los datos que nos da esta noche, nos dicen que pueden cruzar la América, o la Nación, de una sola vez. Un solo trabajo. A un mínimo de 54 kilómetros por hora, tardan cuatro días sin hacer explotar. El vuelo no se interrumpe, ni siquiera de todos. Con luz y noche a la tierra. Así llega hasta Maracard. Bueno, es el cielo que ve, el día que llega Maracard. Estamos el 4 de Mayo. Si ustedes prestan atención, bueno, acá está el libro. Fíjense, si recuerdan de San Martín del Noeste, este grupo estelar, lo teníamos bastante más abajo. Y aquí, en Maracard, lo que se hace con espíritu, es la famosa cifra, la famosa cifra, la famosa cifra, la famosa cifra, la generación de la Osa Mayor. Esta grilla que aparece acá, esta grilla que corresponde a las situaciones. La segunda grilla, lo que nos marca, todo está, los polos silencios, ¿sí? Los puntos en el cielo, alrededor de los cuales todo parece rotar. Obviamente, estamos yendo hacia el norte. El tipo de los subservientes, habrán quitado por distancia espalda. El tipo de grandes, es lo que estaba sobre el horizonte, del pueblo norteamericano. Estamos, entonces, en una estadía en... ¿En Maracaibo? ¿O ya salimos? No, no, no. ¿Qué es lo que pasa en Maracaibo? Bueno, digamos Maracaibo, Venezuela, la misma hacía calor, pero casi más calor sería, a cambio de dar más alimento. Y no es mal porque, fueron más de 100 horas de vuelo, mientras los chicos, recorriendo 5.800 kilómetros. Según así, cuando los grados, los gramos tan exigentes, se sabe, llegan a tratar más de 50% de su queso, de 200 gramos, por los que salieron, llegan por apenas 90. Es difícil imaginarlo en nuestros propios cuerpos. Algunos incluso, cuando la grasa, la espinaza del huevo se han acabado, llegan a consumir músculos que no se usan durante el huevo. Por ejemplo, también el músculo de una pata. Luego, cuando llegan, le dan reguitos y alimentándose, empiezan a recuperar esos músculos para el huevo. Y vuelven a adoptar su peso, de 90 a 200 gramos. 200 gramos, como un pan de manteca. Así que, en Maracaibo, solo hay 7 días de descanso y alimentación. Así que, todo tiene que ser muy rápido, porque no puede llegar tarde a un lugar especial. Ahí sí, llegamos al cielo. Bueno, llegamos al cielo, volvemos en marcha a la montación de la tierra, a la que estamos andando, estas últimas noches, en Maracaibo, que aparezca en alguna pésima inicial. Pero quiero que vende la atención a este grupo que da alguien más, la Osa menor. Tanto la Osa mayor como la Osa menor, que están allí en el cielo, porque Zeus lo dispuso, decían los griegos. La mitad del cielo antiguo, de culpa de Zeus, y la otra mitad es culpa de su esposa. Pero bueno, la Osa menor, en la punta de Zeus, coincide, o la han hecho coincidir, con una estrella, que en estos tiempos recorrentes, es una estrella que está muy próxima al pueblo norte, y es la famosa Holanda. Ya desde Maracaibo, y por primera vez, imaginemos el tallero Riddick, que es un tallero faro, digamos, porque, claro, obviamente, el estado tan cerca del pueblo, no está tan afectada, como en los últimos tiempos principales, por la rotación, y digamos, siempre y cuando sea de noche, y desde el pecado, esa estrella, va a estar siempre, como próxima, al marítimo. Bueno, ahora el marítimo, y volamos con él, el Caribe. El Caribe, como tiene, se ve, ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno, sí, efectivamente, el vuelo sobre el Caribe, va a aparecer también, por primera vez, una configuración, muy reconocida, desde la antigüedad, por múltiples decímenes. culturas, y que sería algo así como, eh, el, el, la contrapartida, de la cruz del sur, pero también, digamos, la gran cruz, del interior norte, del interior norte, de la construcción de, el cible, con su estrella martillal, de alfa, del cible, que es, Dene. Dene significa cola, ¿Viene? Es un estudiante del árabe, con muchas estrellas, tienen, el nombre que viene, del árabe, justamente, esta estrella indica, la cola, de, en sí. Fíjense, no sé, comparado, adelante, con la posición del árabe, comparado, con la posición, que tenía, la osa menor, Polaris, en el maracánico, ahora, desde el Caribe, corto, restecido, se va, elevando, ¿Ven? Adelante, está ahí. Bueno. Adelante, tengo una más, me parece que, tu próximo, tu próxima escala, es joven. Sí, vamos a la edad. Entonces, hacemos, una más. Pasamos por una, paramos más. Vamos a fluir. Vamos a seguir, ahí, acá, la transición, está avanzada, y ahora, estamos, un poquito más al norte, acá, ustedes pueden ver, la, la latitud, estamos en una, la latitud, positiva, 31 grados, eh. Aparece, la, donde ve, Cassiopleia, eh. Cassiopleia, la, reina, de la, de la, de la antigua Etiopía, y, dice, la mitología, que fue castigada, porque no dio su vida, y se la representa, sentada, mirándose el espejo, para los árabes, que ha sido feia, que era un camello, para los ciudadanos. Eh, bueno, se sigue elevando, los colares, estamos, eh, a las seis de la mañana, fíjense, eh, digamos, con la posición, que tenía, el resto, con el cuerpo, de la OSA, y nuestro taller, entonces, imaginamos que, con esa estrella, con morrida, sigue subiendo, hacia, el territorio norte, distancia, hacia, hacia, se convirtia, hacia, hacia, hasta, en este punto, en este lugar, Bueno, el 14 de mayo, cuando el petróleo lo puso, llega a la misma orden, ya en las puertas de Estados Unidos. Fueron 3.400 kilómetros de estrés, con vientos fuertes, celestes, y volaron a hacer una gran curva. Y volaron con mucho esfuerzo. Luego el viento cambió dentro del sur, pasando por Cuba, y con vientos de poblanos pudo llegar hasta la película de la actualidad, para hacer una parada de apenas 10 minutos. Pudo haberse quedado ahí unos días, como suelen hacer los piateros rojizos. Pero parece que nuestro tallerón se sentía fuerte y siguió viaje hasta la próxima parada, que es el País Adrenaura, que es a donde no tienen que llegar para. El 3.7 grados del alto de la actitud norte. Esto es el misterio austral, que valía la actitud de más o menos de maitú. Fíjense, la Osa Mayor, que no le aparece, las constelaciones son agrupaciones centerares que no tienen relación física. Dios tiene que pensar que esto no es más que la proyección sobre la suela serente, que es la Osemafera Imaginar. Y a lo mejor estas estrellas, que están visualmente muy próximas, están a distancias muy diferentes. Entonces, es muy probable que la estrella más cercana a una particular sea otra pie. Ni siquiera acá se ve tanto en el cielo. Morales sigue elevándose y ahora seguimos hacia el norte de la A. Sí. Bueno, en esta gran maría, en la costa de Estados Unidos, vamos a preguntar, vamos a preguntar algo que es igual. Están estos cangrejos. Todos los años, en el mes de mayo, divergen en el fondo del océano Atlántico los cangrejos de la altura. Estos patánicos animales, conocidos como espósiles vivientes, salen allí cada año, en el que la tenemos en mayo, a desobar. Y bueno, las aves de albera, este es el playero rostizo, tienen que llegar en este periodo para poder afrontar esta gran fuente de alimento. Cada acrejo de arriba pone miles y miles de huevos, de cuales algunos nacerán y otros en comerán. Los playeros y otras aves que paran por ahí. Me he contado que son playas que están prácticamente vacías durante todo el año, pero cuando aparecen los cangrejos se llenan de todos los tipos de aves. Y de poquitos. Así que, bueno, ahí también hay grupos de investigadores que nos esperan. Grupos de Banque, de personal de la organización antiestado. Los esperan para hacer capturas también, como se va a desarrollar lo mismo, pero también para observar con el delocopio los vientos de los anillos de sus patas. Y hacen una especie de, como se tomaran así que, y así van llenando listas y van compartiendo una gran base de datos internacional para saber cuál es el movimiento de la sala. Ese es el propósito, perfectamente, de la unidad. Bueno, el clima es caluroso y lleno de maquitos con el ciudadano. A pesar de esto, estas playas también están pobladas de turistas, pescadores, comercios, pero las aves tienen su espacio asegurado, ya que las principales playas de la línea espacial están bloqueadas durante todos los demás. Nadie puede pasar ni caminando ni mirando. Y ahí es lo que pasa. ¿Será suficiente para durarlo? Bueno, estamos ahí igualmente. Eh, nuestro playero no quiso que hubo unos cuantos días conmigo, como he visto, y ir a seguir los fines, así de esa canción que estábamos empezando recién, que es un club que hicieron ahí en el aula. Bueno, ya está listo para el siguiente programa. El que está saliendo es la edición de marzo. Efectivamente. ¿De 2 de mayo? A ver, no sé si. A ver. A ver. No sé si no. No sé si no. No sé si no. No sé si no. Nuna Seconda, Dime. Si nocken por lo que pasa conmigo. No sé si no, no sé si no. No sé si no, no sé si no. No sé si no, no sé si me coughé. No sé si no, no sé si no. y es de las que se agregaron en el municipio de 17 Bueno, ahí está la estrella moneda y ahí está su licencia Esto se hace con el programa estelario el programa planetario que se llama es de una carga gratuita para todas las plataformas seguimos, más adelante cuando salimos de la web y empezamos el vuelo hacia la nave y si tenés mal, estamos en el vuelo hacia la nave Está bien, nos adaptamos uno más, dejalo de correr por eso estaba desfasado en el sector ahora sí, estamos saliendo de la web les hablé de Cabotos Padales las constelaciones, hay 88 constelaciones oficiales reconocidas por la Unión Europea Internacional de esas 88, 48 vienen desde la antigüedad desde los siglos, como dije hace un ratito 4, 5, 6 antes de Cristo principalmente cuando los navegantes empezaron a circular con el globo a partir del siglo XVI, los instrumentos empezaron a aparecer nuevas constelaciones y otro punto importante es la inversión del telescopio entonces ya a partir de la astronomía con el telescopio tuvo que completar la lista de constelaciones antiguas y empezaron a aparecer la misma constelación acá estamos en toda esa oreja anulada fíjense que ya estamos en 45 grados de la actitud norte es como si estuviéramos entre él aproximadamente acá aparece la estrella castella una de las más brillantes también una estrella vecina si uno relaciona el brillo de las estrellas con su cercanía grosso modo, no lo vamos a adaptar por mucho las estrellas maravillantes son efectivamente las estrellas más cercanas del orden de entre 4 y la más cercana y de 100 años plus ahí pasó la estación espacial internacional bueno, fíjense la brevede de Cassiopeia como va aumentando su altura y Cassiopeia es la única constelación y las antiguas que estaban en la cabeza para abajo y ellos también se le adjudicaban a cierto castigo hacia la situación espacial adelante más bueno llegamos a Aria de Zengs bueno, Aria de Zengs es una persona de vacaciones en contacto con la naturaleza para muchos canadienos allí también viven varias comunidades que pueden ser nacionales que tienen su tierra con historias distintas claves nuestro placer no se quiera de aquí del 24 al 20 de marzo esta ya es una zona de esposo escolar y esta por un paulo vamos a seguir avanzando entonces porque tengo dos cielos en Gilles fíjense la de otro punto 51 grados casi casi como el propio gallegos y el nuevo grande fíjense donde esta la estrella polar acá esta ese feo ese feo es el esposo de Cassiopeia en las manipulaciones antiguas esto de que de que estén cercanas con relaciones relacionadas desde lo mitológico es bastante común además hace feo también cuando las cosas ninguna de las dos cosas en la región y en la menor están presentes se le indica como señalando hacia el poder del cielo no es exacto el acendero se me imagina como una casa con un techo que construya el pino para nosotros y que ese techo ese tejado apunta hacia el polo norte o cerca y este es el cielo ya de la última noche llegamos estamos entonces el 31 de mayo y comprobamos efectivamente la osa mayor le tocamos la osa menor nos sigue educando el norte y acá esta manifestación es una historia muy curiosa también en el siglo XVII rellenando con telescopio las constelaciones antiguas y yo creo que esta constelación no tiene estrellas constipuas y yo creo que el bélico quien la disemino quien se le ocurrió dijo hay que tener la distancia de VIII para ver esta constelación y me puso al inicio 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 acá llegamos al inicio hay una y bueno es ya la última parada y me comentaré antes de llegar a la zona de reproducción acá ya llegó el placer o rojizo llegó bien rojizo porque recordemos que cuando están acá, tienen un pecho blanco o gris, la gente se preocupa por qué, recién cuando están partiendo, empiezan a aparecer algunas primitas rojas, por San Antonio ya es un carmán cubierto, y ya cuando están acá, tienen casi todo el pecho y todo el pueblo de alguna parte de la cara, las primitas rojas, le damos un hombre, ¿no? Y bueno, esta es la última parada, en cada lugar, la alimentación fuerte fue en Bahía de la Huerta, pero bueno, están reforzando con lo que quieren, en cada lugar comen cosas diferentes, pero no tienen gran cantidad de actitudes de alimentos, el buzón muy helado, en algunos lugares están preparados para cosas duras, como almejas, en algunos lugares para cosas blandas, como gusanos, o en otros lugares, o en otros lugares, así que depende mucho de ese sentido. Fíjense en qué latitud norte estamos, 57 grados, esto es una actitud aún mayor de las usuarias, que tenemos el polo norte-celeste muy elevado, y ahora va a aparecer otra constelación, vamos a poner la atención en una constelación también de las nuevas, entre comillas, del siglo XVII, los perros de casa, digamos, que tenemos, sin bien son constelaciones nuevas, también hacen referencia a historias histológicas, y de los nebreyes que iban desde los perros de casa. No es muy un conflicto, como fue la constelación que fue en el siglo XVII, porque en el siglo XVII ya se usaron el conflicto. En 1930, la Unión de la Unión Internacional, delimitó todas las 88 constitucionales, y es decir, cualquier evento que ocurra en el siglo, está localizado en una constelación, porque sus límites están precisamente limitados. Los perros de casa, se supone, buscan a las fosas que están intoxicadas. Entonces, algunos astrónomos de ella, cuando inventaban una constelación, algunos hacían referencia también en las constelaciones científicas. Bueno, salimos del EPSO el 10 de julio, y bueno, a partir de acá, el dispositivo que tenía el gallero de unos caminos, tenía mucha precisión y cultivación, pero sí sabemos que estaba en la isla Baja, que se instalaba. A partir, bueno, como les decía, a partir de esta actitud, y que tenemos precisión, en esta zona, los galleros de unos pisos, que son tan gregarios, cuando están acá, cuando están acá, volando ciertos puntos, mandados, ahora se separan, y empiezan a buscar parejas rápidamente. Retropladero nos hizo a sus males, y eso demanda ciertas habilidades para manifestar a sus parejas. Este periodo dura tres seguidas, este periodo de fortaleza, ¿no? El erámico, la interrelación entre las estuces, es muy grande. Si hay suficientes pasturas, la temporada es buena para nosotros, aún para los que no comen pasturas. Cuando con más pasturas, hay más semillas, esto provoca una extensión de proveedores, una extensión demográfica. Habiendo tanto para comer, las aves capaces, se dedican más a las proveedorías que a las aves caderas, que son también. Y bueno, cuando hay pocos ratoncitos, la mayoría de las estuces, el periodo de incubación suele ser de 19 a 23 días. El periodo de incubación suele ser El periodo de piso, la tumba de pichones, las flores de la tumba, cliques, fíjese como la teclita de pichones, con el color de pichones, las flores de pichones. ¿Qué es eso? 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 Bueno, los pichones nacen y dejan el vidrio en seguir, empiezan a alimentar el insecto, más algunos alimentos que ya eran padres, pero se alimentan solos. Mi padre estaba muriendo todo el tiempo, el supergador. El supergador es un supergador. Bueno, pero... Como les decía, algo pasa que a nuestro playero no le permite seguir el periodo de incubación. Empieza el periodo de incubación que suele ser de 19 a 23 días, pero el intubo de pichones en el día 17. Una verdad pasa, un zorro, no puede saber qué pasa. Empezamos con un juego de éxito porque emprendió viaje de seguida, no había tiempo para inventarlo otra vez. Si falta el rendimiento, ya se tiene que volver sin pichones. No es como, ya saben, que pueden inventarlo dos o tres veces incluso en la temporada. Si lo inventaran, los pichones nacerían y no estarían listos a tiempo para volar como corresponde. Fíjense el detalle que ahora estamos mirando hacia eso. No una característica del norte de la Europa, y lo que sucede también en el continente altárnico interno, el sol no se esconde. El playero se viste, entonces, para alidar una zona y una época en donde el sol no se esconde. Cuando miramos al sur, vemos que el movimiento del sol es de derecha a izquierda. Es decir, en el imperio norte cuando uno mira al sol empezó a señalar en el sentido de la salvaje del reloj, que por eso la salvaje del reloj es necesaria ¿no? El movimiento del sol observando desde el momento del mar. Entonces, no tenemos sitio donde uno allí en base, porque todo mundo lo que cubre con el sol es bien interesante. Le hice vuelo otra vez a algunos sitios que ya necesito y a otros que no. Si. Ahora, por una porción de tiempo acá, maestros, vamos a tener que salvar a los vecinos y hasta dónde vamos. Yo no quería que lo deje contigo, vos, vos saltes y yo dejo una copia. Vamos hasta el Ártico, que arrancan hasta el dulce del océano Atlántico. Bueno. Bueno. Salimos. Hace una breve parada en el sur de Basti, ahí apenas unas horas. Esto ya es el 9 de julio. Un saludo. se me está perdiendo. Va a ir a James. Estamos preparados para la ejercicio. Sí, sí. Y, acá, hace otro cruce impresionante. De vuelo sobre el Ártico Norte, demanda 5 días. Los movimientos de 40 años que los vía a bajar la velocidad hasta 35 kilómetros de hora. y por ciento de hora. Pero no es todo tan difícil. Por eso, imponirlo si no es un momento en su vuelo. Al finalizar Cuba va a entrar al Mar del Carajo, que es el que atrapó las meneces a los que vivimos con los otros tantos navegantes. Al día siguiente, puede saltar a los que vivimos en muchos tiempos a los que vivimos. Pero una vez adentro, es muy tarde. Y cuando empieza a salir, lo agarra del microcola. Se lo empuja directamente hasta este punto. Yo estoy en un poquito de pasado, pero en materia de la parte de control, es que la tetera del secretario es así como se va a conducir. ¿Está? Esa es la tetera y 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 la tetera El planeta más grande el sistema solar, 12 años en dar una vuelta al sol, Saturno, la oveja vieja como le decía un niño en las tijeras mesotánicas se tarda 30 años en hacer lo mismo por lo tanto es mucho más estable que en el cielo. Bueno, ahí vamos, vamos. Llegamos a Subinam donde tenemos el paisaje de Subinam el 31 de julio que estamos en Subinam y de ahí tienen que prepararse porque otra vez durante todo agosto se queda en Subinam para almacenar energía para cruzar otra vez el Amazon y saltamos hasta el Amazonas como un cielo de ahí. Acá está la constatación de la vida y quizá premonitorio de las amenazas que tienen en Subinam en Subinam un salto que están dando como el que hace desde Maracaibo cruzando el Amazonas hasta Montevideo Bueno, el 6 de septiembre llega a Montevideo luego de las 84 horas intervinidas de volumen unos días de descanso y a seguir volando acá va a ir adelante va a ir adelante va a ir adelante va a ir adelante con la información importante Juan Bautista Latal en el siglo XVIII se instala al siglo XIX y empieza en 11 meses observó unos y cuantos miles de estrellas y completó el mapa de las conspiraciones y puso directamente la máquina neumática el ejecutor una serie la escuadra una serie una serie de instrumentos algunos auxiliares de la navegación otros más relacionados con el arte pero completó el mapa de las conspiraciones con ese tipo de nombres en general todas las conspiraciones con la estrella muy lejos y de hecho cinto tan difícil sería nuestra estrella polar digamos apenas visible a simple vista nos tenemos que empezar ahora adelante estamos en Bahía Blanca Bahía Blanca como ven tiene una gran bahía y también un área natural protegida de la provincia y forma parte por tanto otros lugares que hemos visitado durante este viaje forma parte de una red que se llama la red sistémica de los parámetros de la tierra y el investigador que estuvo acá en el 69 y fue viniendo acá y imaginó en aquel momento que para proteger esas aves para cuidarlas hacía falta una estrategia internacional para poner de acuerdo a cada vez personas que vivieron en sus lugares como cuidar sus lugares cómo contarlas cómo reportarlas así que armaron esa red y la red sistémica ya tiene más de 100 sitios que están alrededor de todo el continente tanto en el Pacífico como en el Atlántico y la reserva costa atlántica en el Tierra del Fuego que son las costas del Río Grande justamente en forma parte de esta red y la va a cumplir el año que viene 30 años el punto de oración de la red y allí vamos me muero rápido bueno me muero rápido 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 así cerramos ahí tenemos el Centauro tenemos la Cruz del Sur la Cruz del Sur la Cruz del Sur formaba parte del Centauro antiguamente el Centauro a pesar de tener una una latitud autral alta o una denominación autral alta es de las antiguas lo que se puede observar desde el Mediterráneo del norte del África el Centauro el Centauro tiene dos estrellas muy contiguas alfa y el Centauro se le dice en el puntero de la Cruz porque apuntan aquí a la Cruz el Centauro significa pie les había dicho en el caso de este es el pie del Centauro por eso alfa Centauro también se le llama el Centauro el sistema estelar más cercano al ecosistema solar alrededor de cuatro años de luz que es un sistema triple son tres estrellas la más chiquita de todas es la que está más cercana del mundo y la famosísima cruz del Sur en ningún otro lado sobrecontibute que va a haberse en la economía tan alta como un tipo de fuego acá está después de su iluminación interior el Pueblo Sur Celeste ahí está Ustantis no tiene ninguna estrella conspicua y hay una estrellita muy débil sigo Ustantis que está más o menos coincidiendo con el Pueblo Sur Celeste por ahora y este es el cielo y vamos en el destino final del Pueblo Sur Celeste y bueno ya está llegando otra vez la Rio Grande siendo nuestro amigo el Pueblo Sur Celeste otro verano más para descansar en las costas de la Rio Grande para comenzar sentidos cambiar sus plumas para que se ha enganchado por tanto viaje y también otro verano más para los tuchos para observarlos y para cuidarlos y hasta que en algún momento de de marzo es algo que le diga adentro que es momento de parte muchas gracias por venir de marzo 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 de marzo